25, 40, 49, 48, 48, 49, 50, 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 51, 50, 50, 50, 50, 40, 50, 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 50 y 50, 50. La de Tartingue se pone en marcha para marcar el camino de estos países excártiz, que van a animar esta sexta, cargada tu cincuenta de terceras y segunda categoría. Pentágono, Valian, Nemesis, Irineo, Riquio, Cano, Ero, Guamini y Máster van ubicados detrás de la camioneta rumbo al punto de partida Bandera, roja en alto Largaron a César, ganó el premio, Chuka, Guamini, Sumaca rápidamente sale a la delantera por el lado siguiente es otra pieza, Valian corre con diferencia a Nemesis en la tercera ubicación viene por el lado deterioro de pieza, Máster, 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 Guamini contra su nombre de frente a James, ya los participantes toman contacto con el codo, marca y pone el ritmo de la competencia hacia los primeros metros, Maximiliano Benítez con Toma Zahar, Hurriando con diferencia sobre Nemesis en la tercera ubicación viene accionando por el lado deterioro de pieza, Máster, su constado de Andro, que lo hace hacia los adversarios detrécido, Máster, 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 Buna15 ganando terreno por el lado, interesa la pieza de ejemplar Guamini, en su rival, a Carlos Barriger ya los participantes van a tomar contacto con los últimos 1000 metros de carrera de cambio de posto de guardia Ahora Nemesis tiene pequeñas diferencias sobre Bayern que mantiene la cuerda En la tercera cuadra, cuarta colocación viene luchando por el centro de la fiesta Irineo que viene en busca de los puestos de guardia, no solo lo hace Master, mantra lo viene haciendo, Waminis A los participantes van a tomar contacto con el último go con Nemesis y Irineo Compartiendo el puestos de guardia En la tercera ubicación viene haciendo los propios Bayern Los ejemplares van a tomar contacto con el último go de cambio de los puestos de guardia Leandro Castro con el star black Irineo Los marcan y poniendo ritmo a la competencia en estos momentos En la segunda colocación hace Bayern En la tercera colocación se desprende Nemesis En la cuarta colocación Gustavo Olof Bien accionado con fichar Master que gana colocación al más afuera y más adentro Waminis y los participantes pisan así el tiro derecho a final 400 metros por el chavo con los discos Manda en estos distantes Irineo a la delantera Por el centro de la fiesta lo viene haciendo en MX Más grande lo hace Master y Bayern Más grande lo hace 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 M ¡Gracias!